Hola. Suave que estoy en el estudio con el Jeep. Vamos haciendo música. Ahora mismo no puedo ir para allá. Más lié, más lié. Chapeco de los suaves y estoy trabajando, loco. Así es la vaina. Hola, damasta. Yo se lo hago sweet. Yo se lo hago sweet. Por eso te quito la plata a ti y me la da a mí. Yo se lo hago sweet. Yo se lo hago sweet. Por eso te quito la plata a ti y me la da a mí. Sir, disculpe mi atrevimiento porque soy el hombre que me filtro en tu apartamento. Tu mujer siempre le sirvo de entretenimiento y me como tu comida cuando lo lamento. Dirás que soy ocioso, muy ocioso. Pero por favor ya no compres el queso cremoso. Cómprame del otro, el más costoso. Pa' que los sandwich a tu woman le quede más delicioso. Yo se lo hago sweet. Yo se lo hago sweet. Yo se lo hago sweet. Por eso te quito la plata a ti y me la da a mí. Yo se lo hago sweet. Oh, eh, eh. Yo se lo hago sweet. Oh, oh, oh. Yo se lo hago sweet. Por eso te quito la plata a ti y me la da a mí. Oye chico, con tu woman yo la paso rico Mientras tú trabajas, en tu colchón yo brinco Cuando me cocina, pego los platos limpios Y me compra pura Jordan, que vale ciento y pico Con tu mujer yo la paso sweet Me acuesto en tu cama y prendo tu split Busco canal de deporte en la TV Y le doy su lick antes de partir Yo se lo hago sweet Yo se lo hago sweet Por eso te quito la plata a ti Y me la das a mí Yo se lo hago sweet Yo se lo hago sweet Por eso te quito la plata a ti Y me la das a mí Lo tuyo es grave porque tengo una copia de tu llave Por eso a tu mujer siempre le quito el traje No necesito camuflajes, ellas todas se la saben Y me modelan en ese panticito de encaje Y cuando trabajas de madrugada conmigo se la una de velada Y pa desayunar no dejo nada Ella me llama porque patita ocupada Y yo me encargo de darle su leche descremada Yo se lo hago sweet Yo se lo hago sweet Por eso te quito la plata a ti Y me la das a ti Y tú no sabes cómo hacerlo Yo se lo hago sweet Yo se lo hago sweet Por eso te quito la plata a ti Y me la das a mí Oh, no te preocupes por tu pegue Si yo soy el primero en decirle que no te deje Ey, no te preocupes por tu pegue Sigue trabajando, sigue manteniendo You know You know You know The master C3 es algo sweet You know Jason Dwee y Mr. Fox en combinación Just Dwee Joaquin D Ah Yo se lo hago sweet Ey, yo se lo hago sweet Por eso te quito la plata a ti Y me la das a mí AHA AHA